Concentrate, lucha y todos los días enseñar, resistir, soñar, como dijo Isabel Martín. Concentrate, lucha y todos los días enseñar, resistir, soñar, como dijo Isabel Martín. Vamos a hacer una campaña de prensa, vamos a hacer una campaña en las escuelas, vamos a hacer una campaña en las calles. A mí me tenían podrido los medios de prensa diciéndome van a dar clase hasta diciembre, no van a dar clase a diciembre. Acá estamos peleando por calidad educativa. Yo le decía a los medios, lo que estamos viendo acá es qué maestro va a estar frente al grado de tu hijo. Si un maestro genuflexo, puesto a dedo por Macri, o un maestro libre, crítico y socialmente responsable, que forme a tu hijo de manera libre, crítica y socialmente responsable. Eso es lo que estamos discutiendo. Están los legisladores que pelearon y que por ahora perdieron, pero que vamos a seguir peleando. Estatito Nena, Elia Bisuti, Laura García Junión, María Elena Tadeo, Ingenia González Gas. Muchas gracias, muchas gracias compañeros, muchas gracias, muchas gracias. Vivimos de Sabemos Esperar, somos hijos de la madre y abuela de Plaza de Mayo. 28 años para meterlo hasta expreso. 28 años para que el Tigre Acosta esté preso. Recién hace 10 días conseguimos la reclusión perpetua. Vamos a estar un día, 10 días, un año, 10 años, 28 años, pero la educación pública no se toca, la educación pública no se vende y le digo más. Les digo más compañeros, podremos perder alguna ley, podremos perder alguna votación, yo estoy seguro que si peleamos vamos a ganar la votación final, estoy seguro. Podrán pretender quitarlos el estatuto, podrán pretender quitarlos la punta, pero hay algo que nunca nos van a quitar, la conciencia compañeros, la conciencia nuestra. Vamos a seguir sin entregar la lista de los estudiantes que reclaman mejoras y edificias. Vamos a seguir reclamando por carne en vez de sonja. Vamos a seguir reclamando por las becas. Vamos a alzar nuestra voz cuando el hecho de una escuela se caiga. Vamos a defender a nuestros alumnos. Vamos a defender la escuela. Vamos a decirle a Macri que la educación no es una empresa, que las escuelas no son negocios y que nosotros no somos comerciantes, sino que somos maestros y maestras argentinos que luchamos por una educación pública para todos. Mañana vamos a poder, mañana vamos a poder mirar los ojos a nuestros alumnos, compañeros y compañeras. Vamos a poder mirar a los ojos a nuestros hijos e hijas, a nuestros nietos, porque le vamos a decir, nosotros, durante los años negros del macrismo, estuvimos donde teníamos que estar, en las calles, en las escuelas, luchando y peleando por una educación. Y esto es un trabajo práctico, no esos trabajos prácticos truchos que a veces se hacen. Esto es un trabajo práctico. Enseñar con el ejemplo. Hoy estamos dando el ejemplo que somos hombres y mujeres libres, críticos y socialmente responsables. Mañana, mañana démosle el ejemplo a nuestros alumnos y el día que se trata acá adentro, démosle el ejemplo a los legisladores, que la educación pública sigue en pie, caiga que caiga, cueste lo que cueste y que vamos a seguir enseñando, resistiendo, soñando. Gracias compañero, fuerza compañero, paro, carpa, lucha, enseñanza, sueños y resistencia. Gracias compañero. Compañeros, compañeras, vamos a cantar como siempre las escrofas del himno nacional argentino.